En esta guía aprenderá cómo navegar el resumen de ventas. Haga clic en la pestaña Ventas. Haga clic en el menú Resumen. Haga clic en el botón Refrescar. La sección Facturas Abiertas muestra el saldo total e incluye todas las facturas abiertas hasta el día de hoy. La sección Factura muestra la antigüedad de todas las facturas abiertas hasta el día de hoy. La sección Moneda muestra las facturas abiertas para el año en curso. ¡Felicidades! Ha completado la guía navegando el resumen de ventas.